Se perdió mi presentación. Ya no está cargando. ¿Sí la ven ustedes? ¿No, verdad? Ok, esta es la sesión número 8. Continuamos hablando sobre las bebidas fermentadas. Vamos a terminar de ver la cerveza e iniciar con el vino. Se perdió mi presentación. A ver, no sé qué pasó. Otra vez la voy a volver a subir. Sí. Ahora se lleva cargando. Estábamos viendo cómo se diferencian principalmente las cervezas por el tipo de fermentación que llegan a tener. ¿No? Que va de entre fermentación baja, alta y espontánea, ¿no? Vimos características y que se dividen en grandes grupos, ¿no? La cerveza. Principalmente enfocado a fermentaciones bajas y altas para la fermentación, para la elaboración de cervezas. Es ale y lager. Entonces, vamos a continuar viendo ese tema. Y la espontánea, ¿no? Que en realidad no requiere como una adición de levaduras, sino más bien utiliza los microorganismos que se encuentran en el aire. Y con esto se lleva a cabo la fermentación, ¿no? Son levaduras autóctonas. Levaduras locales. Y obviamente se necesita un ambiente idóneo para poderse llevar a cabo. No, no es tan sencillo. Pero me estoy jugando con el zoom. Bueno, ahí. Creo que ya canso el brillo. Sí. Pertenece a las bebidas fermentadas, que es lo que estamos viendo ahorita principalmente. Vimos el origen, ya vimos el origen, los ingredientes, la malta, el agua, el lúpulo, la levadura y otros, ¿no? La elaboración, los tipos de fermentación alta, baja y espontánea y nos quedamos aquí, ¿no? Si ven en la imagen del lado derecho, se denota cómo en la fermentación las Ales dan este tema de la fermentación en la parte alta del tanque, ¿no? Por ejemplo, y que requiere de una temperatura también a la vez más elevada, a diferencia de la Lager, ¿no? Esta en la cual se lleva a cabo la fermentación en la parte baja. Es mucho más lenta y requiere también temperatura más baja, a diferencia de la EO, ¿no? La fermentación alta. Muy bien. Vamos a ver la clasificación de las cervezas por su tostado. En general, va a depender del tostado para darle color a la cerveza, ¿no? Entonces, mientras más tostado, más oscura se va a tornar la tonalidad del líquido. Por lo tanto, pues, son tres básicas, ¿no? Clara, semi-oscura y oscura, ¿sí? Menores tostados, cervezas claras. Mayores tostados, cervezas oscuras. Es básico, ¿no? Sencillísimo. Entonces, los estilos de cerveza muchísimo más populares, ¿no? Están, por ejemplo, de las ale, ¿no? De las que están hechas por fermentación alta. Algunas como la amber, la colch, la paid ale, son de las más clásicas. La porter, bastante intensa en color y en sabor, mucho cuerpo, mucho alcohol. La stout, no se diga, con la guinness. No sé, alguno de ustedes tenía guinness, ayer era samar y alguien más. ¿Pueden levantar su mano? Sí, la probaron. La probaron solita antes de que preparáramos Black Velvet con vino. La probaron así sola. Era samar y una chica más. ¿Estás por aquí, samar? Sí, chef. Yo, la verdad, no la había probado antes. ¿No la habías probado antes? ¿Fue la primera vez? Sí, fue la primera vez, pero sí la probé sola y en el cóctel. ¿Y qué te pareció? Pues sí me gustó en cuanto a la consistencia, porque tiene mucho cuerpo, pero el sabor sí me pareció muy amargo, aunque no desagradable. Muy amargo, sin embargo, no muy desagradable. ¿Cómo veías los colores? Aparte del cuerpo, porque tenía bastante, ¿no? Está muy oscura, ha sido la cerveza más oscura que he visto. Sí, bastante oscura. Era una tonalidad que ya le anda tirando al negro, ¿no? Que hasta, incluso en la, hasta la, la espuma se torna a una tonalidad café. Así es. De tanta cloración, ¿de acuerdo? Entonces, sí es bastante. Sí te, sí te, sí te gustó. Bueno, más bien, no te desagradó, pero también a lo mejor fue demasiado intenso, ¿no? Sí, así es. Creo que más bien como que podría ser un gusto adquirido el estar bebiendo ese tipo de cerveza. Claro, claro. Adaptarse el paladar para ese tipo de sabores tan fuertes. Oye, ¿te diste cuenta de que, no sé si antes de que la destaparas, que tiene como algo adentro? Sí, sí me di cuenta. Me llamó mucho la atención, pero ¿no le pude sacar como eso de la lata? Sí. No supe qué era. Es una cápsula de oxígeno que sirve para principalmente oxigenar la cerveza al momento de servirla, ¿no? También por eso se crea bastante espuma cuando la estamos sirviendo. En general, la espuma es parte, incluso hay un protocolo de servicio para la pura Guinness, ¿no? Este, no sé si han visto, hay un, hay un, hay un, en Netflix, hay un, hay una serie, es gastronómica, de un tipo bien vaciado, este, se llama Philip algo, se llama Somebody Fit Phil, y este, llega, bueno, va viajando, ¿no? A distintas partes del mundo, incluso llega a México también, la Ciudad de México a probar los tacos y así. Pero cuando va a Irlanda, este, visita, visita, ¿no? La planta de cervecería Guinness y explica, ¿no? Cómo debe ser completamente el, el protocolo para este servicio de, de la, de la Guinness en particular, ¿no? Para que mantenga su, su, su cuerpo, que sea lo más expresiva posible, que tenga su espuma, ¿no? Que, que es, es importante. Entonces, este, ahí sí, si tienen chance, búsquenlo, Somebody Fit Phil, busquen, este, está, luego, luego está un poco medio aburridona, porque como que le falta, le falta, y he visto otros programas, este, gastronómicos, y no sé, como que se centran mucho en el personaje y no tanto en el lugar, ¿no? Porque están visitando lugares para probar la comida y todo el tema de la gastronomía, y no sé, como que es, luego está medio simple, pero, este, o sea, se incluyen varias cosas interesantes, y ahí, en, en ese capítulo de Irlanda, va a anotar, por ejemplo, en, este, este, este tema de la, de la cerveza en general, y principalmente de la Guinness. Muy bien, stout, ¿no? De las más, de las más intensas, como dice Samar, es, es negra, es tostadísima, es corpulenta, es alcohólica, es, 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 es cerveza con mucho cuerpo, ¿no? Muy intensa. Entonces, este, sí, para, para paladas que están más acostumbradas a, a, a sabores fuertes, pues, es una gran opción, ¿no? También hay mexicanas, ¿eh? No crean que, este, nada más se elabora allá. Eh, trapense, sí, estas son, en general, de abadía también, ya ven que en las abadías, pues, les metieron también mucho, mucha disciplina a este tipo de elaboración, como en la cerveza, son muy buenas. Waste beer, esta principalmente hecha a partir de, de trigo. Uh-huh. Otras como la alt beer y la india, indian pale ale, ¿no? También conocida como aipa, que tiene, este, no sé si la han probado, pero es una cerveza, son unas cervezas bien amargas, porque, a pesar de que luego son también claras, tiene una gran cantidad de lúpulo, ¿no? Ya ven que el lúpulo es parte de la, de la amargura de la cerveza, y aquí se ve muy marcado, ¿no? En la aipa, o indian pale ale. Sale. Dice Kenia, ¿ha probado la cerveza de Iron Maiden? No, sí he visto la lata, pero no. Dice, está súper pesada, es de Inglaterra. Sí me acuerdo que, que este, la hay en botella y hay en lata, la de Iron Maiden, pero jamás la probé y ni siquiera supe que este, qué tipo era, qué tipo de cerveza era, pero me imagino que supuesta, que segurito es él, ¿no? Seguritito. Muy bien. Súper pesada. A lo mejor yo también, yo creo que también es entre Porter y Stout, ¿no? Son de las más fuertes. Ok, otras como de, en el caso de las Lager, clásica Buck, ¿no? Ayer, ayer por ahí alguien tenía, este, bohemias. Alguien por ahí tenía bohemias. Si no mal recuerdo, creo que era Elizabeth, ¿no? Si, si era, si era Clara, estoy casi seguro de que era Buck, ¿no? Estás por ahí Elizabeth, ¿es en lo correcto? ¿Notaste ese, ese tema? Porque, sí, creo que la Clara de Bohemia es, es tipo Buck, si no mal recuerdo. Ahorita que nos escriba ahí Elizabeth en el chat, si es que está. Otras como la Don't Mother, Spohler, la Dunkel, Dunkel, si no mal recuerdo, también es de, es de trigo. Marsen, una de las más elaboradas en todo el mundo, la Pilsen, y Schwerbeer, es como Schwerbeer, ¿no? Es que las pronunciaciones son bien, son bien complicadas, allá entre Bélgica y Alemania, ¿no? Algunas lámbicas, como, como la Goss, la, la Crieck, que esa es de cereza, si no mal recuerdo. Otra como la Faro y la Framboise. Hay de distintos, hay un montón de tipos, pero esas son de las más, de las más clásicas, ¿no? Sin contar las artesanales, que, pues, ahí hace una, una variedad todavía muchísimo más grande. Entre otras clasificaciones, pues, se encuentran cervezas que no tienen alcohol, que tienen menos del 1% de alcohol para personas que no lo consumen por diferentes X y Y razones, pero que puedan seguir disfrutando del sabor de una cerveza. Obviamente que parte del sabor de la cerveza es el alcohol, ¿no? Pero, pues, se quedan con el resto de los componentes para, para disfrutarla, ¿no? Personas, por ejemplo, bueno, que están enfermas, ¿no? Que no pueden consumir. En general, pues, este, pues, aporta otras cosas, no solamente es alcohol. Cerveza sin gluten. Estamos hablando de una cerveza, de, hablando de cerveza, estamos hablando de una, un producto del, este, a partir de un cereal, ¿no? Que, que, que tiene, en general, pues, gluten. Hay personas que no lo, que no lo toleran, que son alérgicas al gluten. Entonces, este, hechas con, con trigo, sarraceno, arroz, mijo o sorgo. Uh-huh. Que no contienen gluten. O cervezas light, que tienen poca gradación alcohólica y suelen ser reducidas en carbohidratos. ¿Sí? Para los que se cuidan muchísimo, pues, light también, ¿no? Ni, ni, ni mucho alcohol, ni mucho carbohidrato. Pero, pues, ya después, como de unas 20, creo que, pues, creo que es lo mismo, ¿no? Al final, lo que están consumiendo. Beneficios de la cerveza, híjole. Es súper sano tomar cerveza, ¿no? Si, si creen que ayer que desayunamos cerveza estuvo mal, tal vez un poquito si fue en exceso, si no fue de traguito nada más. Pues, sí. Pero el consumo controlado de la cerveza continuamente tiene bastantes beneficios a la salud. Dice, aporta beneficios a la salud si se consume solo un vaso al día. Y no me van a salir con un vasote así como de tres litros porque tampoco cuenta. Ya los conozco. Entonces, este, lo importante es que tenga un consumo controlado, ¿de acuerdo? Ya que esta es una bebida alcohólica, sin embargo, tiene un contenido alcohólico menor a diferencia de otras bebidas, ¿no? Entonces, este, en temas de alcohol, pues, no afecta tanto y tiene bastantes, bastantes beneficios. Como que funciona como aperitivo y como digestivo. A la hora de la comida, el tema del gas ayuda también a sentirnos satisfechos para evitar el exceso de consumo de alimentos. Igual, si se están cuidando, pues, no tiene tantas calorías una cerveza a diferencia de algunos alimentos, ¿no? Entonces, que pueden, obviamente no pueden, no pueden sustituir cosas básicas como la proteína o las verduras. Pero ayuda a la satisfacción del estómago y la sensación de, de, de satisfacción de alimentos con mayor facilidad, ¿no? Aparte de que ayuda a la digestión de ciertos alimentos que son difíciles. Aporta vitamina B, fósforo, magnesio, proteínas y antioxidantes, ¿sí? Protege las arterias, reduce los riesgos cardiovasculares. Reduce la presión arterial también, pero siempre en poca cantidad, ¿no? Un vasito, un vasito alto, yo creo que con eso es suficiente. Una cerveza mega para la familia, creo que está perfecto. Diariamente creo que es algo justo, ¿no? Aumenta el colesterol bueno y es diurético, ¿no? Ayuda a la eliminación del exceso de agua y acumulación de agua en el cuerpo. Entonces, este, pues hace que todo fluya, ¿no? Es muy buena la cerveza. Y en ayunas también ayuda, este, a, a, a temas de bilis, por ejemplo, ¿no? Por el tema de la amargura del lúpulo. Eh, funciona mucho para, si son corajudos como yo, pues, este, un poco de cerveza en ayunas ayuda a el control de la bilis. Sale. De los principales países productores de cerveza en el mundo. Pues el mero, mero, el que más produce en todo el mundo es China, ¿sí? Seguido por Estados Unidos, Brasil y a continuación por México. Ajá, entre otros países, pues ya va a representar el 53%, pues ya representan muchísimo más países, ¿no? Pero estos cuatro casi representan la mitad de la producción a nivel mundial, ¿no? Entonces, es muy importante, incluso en nuestro país, en, en temas de elaboración de cerveza, ya que somos de los principales productores. Principales productores. Todo lo producimos aquí, carajo, que, que bonito país, ¿no? Está muy completo. Si no fuera por, hay temas gubernamentales y culturales que luego tenemos que, que nos atacan. Digamos, una potencia mundial. Le regreso unos segundos, sí, acá a los beneficios. Que les tengan bien claros, ¿no? Que estoy tomando cerveza porque es por salud. Pero poquita. Recuerden que el consumo controlado siempre va a ser la prioridad. De nada sirve que, que este, ahora que estábamos platicando al principio de aguas locas y todo eso, de que le metas exceso y mala calidad a tu cuerpo, ¿sí? Por, por, por ahorrarte ahí algunos, unos pesillos, ¿no? Creo que siempre vale, vale la pena invertir en lo que consumimos. Principalmente en lo que, en lo que vamos a ingerir a nuestro organismo, ¿no? Piensen siempre en eso. Siempre es mejor calidad que cantidad. Vale. Entonces están los productores principales exportadores del mundo. Acá, los meros, meros, somos nosotros, ¿sí? Somos los que más exportamos cerveza a todo el mundo. Con el 26% de la, de la exportación a nivel mundial, pues México es el que se lleva el primer lugar. Con muchísimo orgullo. ¿Qué quiere decir esto? Que en gran proporción de las cervezas, entre una y cuatro cervezas que se exportan a nivel mundial, son mexicanas, ¿no? Entonces, créanme que nos recuerdan en distintos, en distintas partes. No siempre, a veces la mejor cerveza es la que exportamos, pero pues no deja de ser mexicana, ¿no? Otros como Holanda, ¿no? Pero pues ya, más atrás. Y Bélgica, ¿no? También un monstruo productor de... De este... Exportador de cerveza, de muy buena calidad. Cervezas belgas. Y entre otros países, como Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, República Checa. Y algunos más van a representar el otro, la otra mitad de la exportación, ¿no? Acá, tres países son líderes en la exportación de cerveza. Siendo México el que va a la cabeza. Pues, ¿cómo no? Si hacemos cerveza bien rica. Hacemos, ¿eh? Como si yo estuviera ahí directo. Pero les echo porras, ¿no? Que también cuenta. Sale. De las ocho empresas cerveceras con más ventas a nivel mundial. La más importante de todas, ¿no? La que está a la cabeza y pionera. Es Anheuser-Bosch Inbe. ¿No? ¿Alguien había escuchado, no? ¿Qué marcas tiene esta empresa? ¿Qué marcas son las que domina? En algún momento, tal vez, que conozcan a esta empresa. Vende casi anualmente 56 mil 400 millones de dólares en temas de venta, imagínense. Muchísimo, muchísima lana. No, nadie, 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 nadie nunca ha escuchado sobre esta empresa y sobre las marcas que maneja. No, profesor. Ok. Bueno, para que lo, para que lo conozcan, es la empresa que absorbió a Cervecería Modelo. Como que, que, que cervezas produce Grupo Modelo. ¿Recuerdan? Aparte de las Modelo, por supuesto. Corona. Corona, de acuerdo. ¿Cuál más? Negra Modelo. Negra Modelo, por supuesto. Todas las modelos que ahora ya tienen como una cartera grande, ¿no? De modelos. León, por supuesto. De, de Grupo Modelo también. ¿Qué más? ¿Qué más? Son muchas, ¿eh? Cuando, cuando vean, cuando vean, por ejemplo, al, al súper, van a ver como dos grandes grupos de cerveza. Las de Modelo y las de Cuauhtémoc Moctezuma, ¿no? Que, precisamente, es la segunda empresa con más ventas a nivel mundial. Absorbida por Hennigan Holding. ¿Sale? Entonces, de las más, de las ocho empresas, este, cerveceras con más ventas, obviamente se encuentra las que están absorbidas y que son parte de la, de la, de los grandes grupos cerveceros de aquí, del país, ¿no? ¿Qué más? Para Grupo Modelo y Heineken Holding para, este, cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ¿no? Es igual acá, este, las que produce, ¿qué produce Cuauhtémoc Moctezuma? ¿Recuerdan? ¿Qué cervezas? Un poco no saben, son de las clásicas también. La Heineken. Heineken, por supuesto, que también se produce aquí en México, aparte de en otros países, pero acá también. ¿Con más? La Sol, también. La Sol, sí. La Sol, ahí te gusta la Sol, ¿verdad, Alondra? Ya me habías dicho. No, 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 me gustan las oscuras. Ah, bueno, ah, sí, es cierto, es cierto. Sí, ya lo recordaba, casi no te gustaba la cerveza, pero la prefería es oscura. Tienes razón. La Sol, la Sol, pero, híjole, la Sol, ahí sí tengo conflicto con la Sol, casi ni por regalada, creo que la ando tomando. También creo que la Indio, ¿no? Indio, también. De acuerdo, ¿cuál más? Hay Indio, Sol... Ah, ya, ya me acordé de otra, la Carta Blanca. Carta Blanca, por supuesto. Si las conoces, ¿qué más? ¿qué más? Hay más, ¿eh? Creo que ya son todas las que me sé. Bueno, de las clásicas también la bohemia, ¿no? Tecate, por ejemplo. Sale, vamos a conocer, muchas gracias, Alondra, que ya no te había escuchado y no has participado en las prácticas, Alondra. No, es que ve que trabajo, pero ya, ya la siguiente semana, cuenta conmigo. Ok, le damos, le damos duro. Sale. Este, Anjoser, Anjoser, ¿sí? ¿Qué es la pionera a nivel mundial? ¿Qué marcas maneja? Por supuesto, la mayor exportación, la Corona. Otras, como la Botweiser, la Bot Light, que son cervezas americanas. La Victoria, por supuesto, clásica. Otras, como Estela Artois, las Modelo. La Michael Up Ultra, con sus variaciones, por supuesto. Y la Skoll, entre otras, ¿no? Entre otras. Incluso por ahí hay algunas artesanales también que está, este, que maneja la propia empresa. Al igual que la de Coteo de Montezuma, también tienen las suyas. Sale. Esa, la más importante, ¿no? Vamos a hablar de México y la cerveza. Bueno, Estados Unidos va a recibir el 74 de nuestra exportación de cerveza. Es, obviamente, nuestro vecino más importante en distintos temas de comercio, ¿no? Es, es, consumen muchísimo producto mexicano, ¿no? Parte de ello, pues, aparte de productos agrícolas, es también la cerveza. Uno de cada cinco cervezas en el mundo son mexicanas, ¿no? Para que lo sepan, que estamos ahí, este, presentes a nivel mundial en temas de cerveza. De los estados de mayor producción de cerveza se encuentran Zacatecas, Coahuila, Ciudad de México, Nuevo León y Oaxaca. La cerveza Corona ocupa el noveno lugar de las cervezas más producidas y distribuidas en el mundo. Y ocupamos el lugar número 32 en cuanto a consumo con 65 litros per cápita al año, ¿no? Que casi como la cuarta parte creo que me la viento yo. Entonces, la cerveza para México es muy importante. Y es un poquito de problemática porque también requiere mucha agua para su elaboración, ¿no? Y pues, este, hay ahí algunos conflictos de interés económicos y de corrupción detrás también, ¿no? Entonces, son muchas cosas, son muchas cosas los que, los que, los que marcan la cerveza. De entre malos y buenos, pero, pues, eso no le quita prioridad, ¿no? En general, a la elaboración aquí de cerveza mexicana. ¿Ale? Ahí ya notan esos datos. Y siguiente. Las temperaturas de servicio no se debe tomar muy helada. ¿Saben qué creo que está pasando? Que ha bajado un poco la calidad de la cerveza en general industrial. Muchísimo. Muchísimo. Y no sé si han notado que cada vez que ustedes compran una cerveza, en donde sea, por ejemplo, compran una Corona, una Victoria, en el súper, en el, en la tienda incluso, se las dan súper mega frías, ¿no? Se las dan demasiado, demasiado frías. No sé si estamos en lo correcto. ¿Han tenido esa experiencia? ¿Sí consumen cerveza? Es que se me olvida a veces que son como jóvenes. Pero sí. Sí me he dado cuenta. Sí se han dado cuenta de que está súper mega fría. Yo siento, es una intuición, ¿no? No es, no tengo, no tengo las bases y las pruebas para decirlo con toda la certeza. Pero siento que ha bajado la, la, la calidad. Obviamente sí, porque yo me acuerdo que la cerveza era muchísimo más rica antes. Y este, y por eso están enfriando demasiado la cerveza. Está como que las empresas están diciendo, ¿no sabes qué? Para que no se den cuenta de que no está tan buena, da la más fría. Entonces, siento que es tema de calidad, ¿de acuerdo? Dice, por ejemplo, acá, Daniela, sí la dan muy fría, la dan muy fría. Donde la compres, ¿eh? Donde la compres ya tienen como este, como un protocolo. Pero, obviamente, hasta las tiendas les llevan refrigeradores, ¿no? No se diga en, en los supermercados. ¿Profeo? ¿Sí? Yo sí me he dado cuenta. ¿De ti te has dado cuenta? Por ejemplo, ¿qué consumes de cerveza, Héctor? Bueno, yo, como les he dicho, he probado todo. Y también, en diferente paso del tiempo, la corona hasta eso se ve un poco mejor. Porque ni me provocaba daño en el estómago. Ahora ya me provoca daño en el estómago. ¿Qué te entubre? ¿Me da irritación? ¿O me da diarrea con esa cerveza? No me digas, hombre. Sí. Está bajando muchísimo la calidad, ¿no? Tremendamente. Yo me acuerdo de cuando estaba en la universidad. Y de la otra que me di cuenta, esta es la modelo. También bajó un poco su calidad. Sí. Sí, también estoy de acuerdo. ¿En qué? ¿En qué aspecto te diste cuenta? Bueno, como yo consumo mucho de la modelo negra, antes era muy amarga. Y ahorita le bajaron como ese amargor de esa cerveza. Ok. Y de la clara, sabe un poco más a agua. La simple. Ajá. Ok. Sí, sí, concuerdo contigo. Yo consumo mucho también cerveza modelo. Y precisamente hace unos años, muchísimo antes de que la absorbieran, de que todavía era 100% mexicana, más bien que los dueños sean mexicanos, la cerveza tenía de mucho mejor calidad. Y pues realmente la Cautema Montezuma creo que se quedó ya hace tiempo atrás en temas de calidad, pues bastante abajo, ¿no? Este, fue absorbida muchísimo antes que el grupo modelo y sí bajó. Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, salía la cerveza Nochebuena de temporada, es una cerveza de temporada, era una cosa bárbara, ¿no? Que realmente marcaba. O sea, yo me acuerdo del aroma del, como le comenté una vez que calondra cuando la catamos, es que me recuerda a la Navidad completamente. Tiene aroma a Navidad y ya se ha perdido, por ejemplo, esa peculiaridad que tenía, ¿no? Todavía conserva cierta, cierta, es cierto, de alguna manera especial, pero no tanto como lo era antes, ¿no? Y antes, por ejemplo, pues venían en envases retornables que aparte de ser muy ecológicos, este, también conservaban en muchísimo mejor estado la cerveza, ¿no? Entonces, todo ha influido como para que baje el tema de la calidad y por eso también el hecho de que se sirvan, de que las están ofreciendo cada vez más frías, más frías, ¿no? Entonces, por eso es un poco complicado este tema, pero por eso vamos a hablar de las temperaturas de servicio. Dice, por ejemplo, Jessica, no hago cerveza, pero cuando mi papá pide una, se la dan muy fría. Sí, completamente, es por esto, ¿sí? La cerveza no es necesario tomarla tan fría, ¿sí? Es este, es menos expresiva, ¿sale? Entonces, si está a la temperatura más alta, es más fácil de que te des cuenta de que es de mala calidad, porque se expresa más, ¿no? Dice Citlaly, grupo modelo distribuye refrigerador que se llama Bajo Cero, para que se consuma muy fría. Sí, correcto, ¿no? Incluso en los modeloramas te dice, la temperatura de esta, la temperatura de la cerveza sale a tal, ¿no? Y si es así como entre dos grados o uno. Dice, no, hombre, o sea, es muchísimo, es muchísimo. Le regreso tantito, Kenia, acá, ¿es ahí, Kenia? Espero que sí. Y dice, Daniela, ah, sí, la noche buena antes estaba bien rica, ahora ya no tanto. Sí, completamente, yo me acuerdo cuando era, pues, niño, me la llegaba a dar a probar mi papá. Y este, y sí, este, tenía un sabor increíble, o sea, realmente increíble. Y otras no se digan, ¿eh? Tan solo la carta blanca era una cervecísima, o la corona. Y ahorita ya no, no son, no le llegan a los talones de lo que, de lo que solía ser. Pero, pues, todavía se produce mucha cerveza. También es que este tema de la competitividad entre producción, consumo y calidad, es estarle jugando ahí a muchas cosas, porque no puedes también, este, ser pionero en producción y ser pionero en calidad. Es como complicado, ¿sí? Y entonces, pues, entiende de alguna manera, pero no es lo que desearíamos, ¿no? Dice Kenia, generalmente si le gusta más en la tienda que estén más frías, las compran mejor. Bueno, también es importante mantener la temperatura. Como vivimos en un lugar cálido, el hecho de que la temperatura de la cerveza se eleve mucho, pues, influye también, ¿no? Esperamos que sea una bebida refrescante. Pero una cosa es que sea refrescante y otra cosa es que te la den completamente helada, ¿no? Helada, helada. Entonces, muy bien. Vamos a continuar con las temperaturas de servicio. No se debe tomar, no se debe tomar demasiado fría, no se debe tomar nunca cerca de los 0 grados. Las cervezas oscuras, este, se van a tomar entre los 7 a los 13 grados, sí, dependiendo de ese tema de qué tan oscura puede llegar a ser. Cervezas claras se toman un poquito más frías, de 5 a 10. O sea, sí es frío, pero no tan frío. Y cervezas con cuerpo, que son intensas, como en el caso de la Guinness o la Stout, se beben mucho más cálidas, entre 15 a 18. Porque si no apagas este tema del cuerpo y de la intensidad que tiene la cerveza. ¿Sale? Muy bien. Continuamos. Hablando sobre la cristalería que se utiliza para la cerveza, es variada, ¿no? No solamente es tarro y ya, ¿no? Hay incluso copas diseñadas para ciertos tipos de cerveza. Hay distintos tipos de vasos con distintas anatomías para poder hacer que la cerveza se exprese de distinta forma. ¿Alguno ha participado en alguna cata profesional de cerveza en algún momento? ¿Qué pueda hacer su mano? ¿Qué haya estado en una cata, tal vez en una expo, tal vez en una tienda, por alguna en un restaurante? ¿No? ¿Alguien? ¿No, no, no? ¿Nadie, nadie? Él es en cargo, ¿eh? Deben de acercarse. Tú las has mirado, pero no las has probado, Kenia. Ok. Les platico más o menos así como es, ¿no? Porque en temas de cata de cerveza se cuida la temperatura, se cuida el modo en que la servimos. Obviamente, el respetar completamente la integridad de esta bebida que es una bebida que va a evolucionar, ¿no? Así como el vino, pues requiere características especiales. Y entre ello, pues, lo ideal es servirlo también en cristalería idónea, ¿no? Incluso hay para cada tipo de cerveza, por ejemplo, en el caso de la Pilsner, pues, suelen ser vasos altos con forma cónica abiertos de la boca. Para no tener tan densa el tema de la espuma que se encuentra marcada y poder apreciarla mejor y que abra más el tema de los aromas, ¿no? Otras como, otra importante, una que se sirve en copa, por ejemplo, la trapense, ¿no? Que suelen ser de evadía, vienen en unas copas bien padres, parecido como el vaso que tenía el día de ayer, este, con fondo, con fondo grande. Cuando tienen, cuando tienen como, por ejemplo, una parte de cristalería donde tú la puedes tomar, es para que no le pases temperatura a la cerveza, ¿no? Porque hay vasos que obviamente los tienes que tocar con tus manos y le das temperatura a la cerveza, pero hay unas que no les afecta tanto. Hay otras que requieren que sean más en copa para que expresen más los aromas. ¿No? Entonces hay tarros, hay vasos, depende también del tipo, es como se va a desarrollar. Y obviamente siempre para cata, siempre este tema como de una copa que tenga, este, esta cámara, que se pueda realizar esta cámara aromática para realizar un poco de oxigenación, siempre va a ser lo mejor para la cata de casi cualquier cosa. Entonces, para que lo tengan en mente cuando quieran realmente cata profesionalmente una cerveza, que es muy similar al vino. O sea, revisamos toda la parte visual, la parte aromática, la parte gustativa, ¿no? Que influye entre los sabores y la textura, ¿no? Del tacto. Entonces, este... Sí. Sí, hay cristalería para todos tipos, ¿no? Y también va a depender de lo que quieras obtener de la experiencia con la cerveza. Sale. Ahí vamos a pedir a la gente de aquí, de este grupo, si tiene preguntas, chicos. Ya terminamos de ver acá la cerveza. No sé si hay algo que quieran comentar por ahí. Todo se va entendiendo. Este tema está sencillito. Sí, es interesante saber sobre esto. Si no tienen preguntas, voy cargando otra presentación porque vamos a ver ahora al vino. Híjole, al vino. Si me debrayo, me detienen tantito, ¿eh? Porque luego me pongo a hablar y hablar y hablar y me acabo toda la clase y no vemos nada. Sí. Unos vinos del mundo es bebidas y coqueteria. Vamos a hablar del vino. Y si nos da tiempo, hablamos del saque también. De acuerdo. Déjeme conectar esto antes de que se quede sin batería. Vino. Vino y saque. Vamos a hablar primero del vino y después del saque. ¿Qué es el vino? Chicos, que me digan. Uno de ustedes. Lanzando sus manos para que no nos... Para que no nos trabemos. ¿Qué es el vino? Bueno, ya obviamente, ya la mayoría tuvo vitivinicultura y por ahí hasta vinos del mundo y por ahí también estamos haciendo eso, ¿no? A ver, pero díganme qué es. Es importante. Por favor, Ana Cristina. Pues el jugo de la uva, ¿no? Fermentado. El jugo de la uva fermentado. Es como básico, ¿no? De acuerdo. Para ti eso es el vino. ¿Alguien más que tenga por ahí una opinión? Está muy bien, Cristina. Gracias. El jugo de la uva fermentado. De acuerdo. Se escucha bien. ¿Qué más? ¿No? No miren que no tienen ni idea porque ahí sí no se los voy a perdonar, ¿eh? Hemos hablado mucho del vino previamente en otras asignaturas. Y mínimo ya tuvieron vitivinicultura. Bueno, viticultura y enología. Si no se aprenden del concepto de vino, me voy a enojar muchísimo. ¿Qué es? Es una bebida alcohólica fermentada. Es precisamente la bebida fermentada a partir del mosto que se obtiene de la especie de uva vitis vinífera, particularmente. Es exactamente lo que nos dice Ana Cristina, pero no de cualquier uva, ¿no? Necesita venir de la especie vitis vinífera, que es la que tiene las características necesarias para que se pueda producir, ¿no? Y en general, la mayoría de las uvas tienen un origen europeo. Ahí entre Francia, principalmente Italia y España. Bebida alcohólica fermentada a partir del mosto obtenido. De la vitis vinífera. Vamos a ver un poco de la historia, ¿no? Este se remonta igual de tiempos muy antiguos, ¿sí? Entre los primeros registros se encuentran ahí, entre los sumerios, entre los ríos Tigris y Eufrates, ¿no? En Mesopotamia. Primeros hallazgos, ¿no? Que se demuestran en frescos, principalmente, y en vasijas que demuestran que hubo producción de vino, obviamente de manera muy antigua, no como lo que producimos el día de hoy, producimos otra vez, ¿eh? De lo que se produce el día de hoy. Entonces, este, descubren, ¿no? Que se obtiene ese tema de una fermentación a partir de las uvas, del jugo de las uvas, y que, pues, aparte es una bebida, pues, con características únicas, ¿no? Por el alcohol. ¿Sí? Poco a poco va pasando, va pasando esta cultura del vino, se va extendiendo, va a tardar, por supuesto, hacia, así un poco hacia, este, temas de occidente, ¿no? Acercándose más a la parte de los egipcios, que ellos, en general, se concentran más en la producción de cerveza, pero para la élite, para la aristocracia egipcia, este, llega este consumo del vino, ¿no? Y la cerveza más para consumo popular. Era más consumida por el pueblo. Dicen, los hebreos llevan, llevan el cultivo de la vid también. Poco a poco, con el comercio, la inmigración, y todo este desplazo de gente, va llevando poco a poco hacia, hacia Europa, ¿no? Acercándose primero a Grecia, el consumo del vino, ¿no? Como en el simposium. Y esto va a hacer que se vaya extendiendo cada vez y cada vez más, ¿no? En el continente europeo, donde tiene un gran auge, ya que se dan cuenta de que la planta tiene perfecta, perfecta adaptación en el clima, ¿no? Por eso, en, 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 en toda Europa, en general, se produce vino, ¿no? Algunos países más que otros. Y este... Lo supieron adaptar perfectamente. Dándose, dándose también vides autóctonas en cada región. Y algunas que llegan hasta nuestros tiempos. Ajá. Es tanta importancia que le dan los griegos al vino, que, que se le, incluso se le atribuyen a su deidad Dionisio, ¿no? Tienen un dios para el vino. Y, consecuentemente, llega a la península itálica con la cultura romana, que también se adapta muy bien al consumo. Y ellos también le dan tanta importancia que le atribuyen el consumo del vino y la producción a su dios vaco. Ya en la edad media, la iglesia promueve el consumo del vino para su uso religioso, principalmente porque, pues, la, la ideología, la religión cristiana, le atribuye al vino representar la sangre de Cristo. Conveniente, ¿no? También. Entonces, es parte fundamental en este, en este tema de, de religión, principalmente para la misa, ¿no? Dice Kenia, ¿para qué? Vino es una bebida obtenida de la uva mediante la fermentación alcohólica de su monstruo sumo. Correcto. Perfecto. Muy bien. De la uva. De la vitis vinífera. No se les olvide eso. Dice España, lleva a América las vidas para la evangelización de los indígenas acá en el nuevo mundo. Y poco a poco se va dando la expansión vinícola al resto del mundo, siendo América con algunos productores importantes, como en el caso de Argentina, Chile, Uruguay, México también y, por supuesto, Estados Unidos. De los principales, ¿no? La viticultura. ¿Qué es la viticultura? Es una ciencia que trata específicamente al cultivo de la vid, al cultivo y su desarrollo de la planta en general. Se encarga de obtener uvas de calidad. Sí. El encargado principalmente es el viticultor, que se enfoca directamente en el campo o el terroir. Terroir o terruño, ¿no? En español. Palabra francesa. En lo cual interviene temas como el clima, el tipo de suelo, la selección de la varietal, o sea, la especie de uva que se utiliza, las podas y el trabajo que hay en general en el viñedo y el control de las plagas. Que cada cosa le va a aportar al final al producto, al producto que es el vino, ¿no? Que se obtiene. Y que se ve marcado y que puede ser tanto favorable como puede llegar a darle de efecto. La enología, ¿sí? Esta es la ciencia que se encarga en la elaboración de distintos tipos de vinos. Ellos utilizan la uva para producir vino. Se encarga de elaborar un vino competitivo en el mercado, por supuesto, que abarca una experiencia grande. El encargado es el enólogo, ¿sí? Que va a producir el vino en la bodega. Se lleva, se está encargado de toda esta, este proceso de elaboración. Es el autor. En la cual interviene el tipo de vino que se va a utilizar, las mezclas de uva, ¿no? Todo el procedimiento de elaboración. Temas como de marketing y mercadotecnia. Y estudios de mercado para saber qué tipo de vino también es el que se adapta al consumo. Temas como de microbiología, tecnología, higiene e incluso química, ¿no? Porque es un proceso químico. Ok. Los países que están dedicados a la producción de vino particularmente tienen las características climatológicas idóneas para la producción del vino, ¿sí? Y esto va a referir a ciertas latitudes en el planisferio que son específicas, ya que tienen temas de cualidad de temperatura, ¿no? De clima, incluso hasta del viento, este, y tipos de suelo para la producción de, de, del vino, ¿no? Entre los cuales se encuentra la franja del vino, que en general son dos, una franja norte y una franja sur, que se encuentran localizados entre los paralelos 30 y 50, al norte y al sur, ¿no? Al sur creo que es un poco más pequeña. Luego está entre 30 y 40, 30 y 45, 30 y 48, ¿no? Dejémoslo en 30 y 50, en el norte y en el sur. Dice, para que la producción de las uvas para el vino sea adecuada, deben de cumplirse ciertas características entre el suelo, entre estas condiciones climatológicas, nutrientes de drenaje, del agua, por supuesto, entre también el clima, la temperatura, la humedad del viento, la calidad de hora a sol y, obviamente, la pliometría, o sea, hace la lluvia. ¿Sí? 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 Y se puede llegar a dar la viticultura fuera de la franja del vino, por supuesto, gracias a los microclimas, que son pequeños espacios de región en los cuales va a contar con un clima idóneo para la adaptación de la vida. Sin embargo, esto va a depender de entre temas de altitud, ¿no? Que pueda dar diferencia y que se pueda llevar a cabo la viticultura, ¿no? Como en el caso de Aguascalientes, de Querétaro, por ejemplo, que no se encuentran dentro, aquí en México, que no se encuentran dentro de la franja del vino, pero que producen vid para la producción de vino y que no están dentro de la franja del vino y esto es gracias a los microclimas, mesoclimas y microclimas, ¿no? Dependiendo del tamaño que abarque el tema de la climatología. ¿Cuál es la franja del vino? ¿Cuál es la franja del vino? Obviamente, en la parte norte, en América, pues principalmente hay una pequeña fracción de México y gran territorio, casi todo, de Estados Unidos, ¿no? Y en la parte también, por supuesto, de Europa, pues prácticamente toda Europa y otros países importantes como en el caso de China, ¿no? Que están dentro de la franja del vino. En la parte sur, países en América como Chile y Argentina, también Uruguay, y en Sudáfrica, en la parte de África y en el continente escénico, países como Australia y Nueva Zelanda. Sale, vamos a hablar de la uva, ¿no? También conocidas como varetales, existen más de 6,000 tipos de cepas para la producción de vino. Más de 6,000. O sea, son muchísimas. Y para conocerlas todas, créanme que es completamente difícil. Sin embargo, las más apreciadas son pertenecientes de Europa. Son vides nacidas en Europa de origen tanto francés como español e italiano principalmente. Algunas también alemanas. Y de algunos países más chiquillos. Pero esos son los más importantes hablando de origen de uces cepas y de producción en vino en general. Dentro de las uvas más clásicas, pues, hay tanto blancas como tintas. Las blancas, la más plantada, la Sauvignon Blanc y la Chardonnay. Prácticamente en cualquier zona vinícola del mundo se van a producir estas dos principales. Se adaptan muy bien a distintos tipos de suelo, distintos tipos de climatología, lo que también hace que sean distintas en expresión, ¿no? No siempre vamos a tener como la misma experiencia a pesar de que tengamos la misma especie de uva, ¿no? Otras importantes, como en el caso de la Chenin Blanc, la Moscatel, Albariño, Gégus Traminér, Macabeo y Riesling. Algunas muy aromáticas, como en el caso de la Gégus Traminér y la Riesling. Algunas con una gran producción de azúcar, como en el caso de la Moscatel. Algunas, como en el caso de la Macabeo, utilizada mucho para vinos espumosos, por ejemplo. Eso principalmente. Albariño es muy aromático, no cualquier lugar. No cualquier lugar se da tan bien. Con esa expresión tan corpulenta en intensidad de aromas, en sabores, vinos secos, pero equilibrados. Muy buenos. Dentro de las uvas tintas más clásicas, pues se encuentra, por supuesto, la Cabernet Sauvignon, la mamá de las tintas. Otras como la Pinot Noir, un tanto más delicadas, pero con vinos bastante elegantes. Otras muy expresivas como la Nebiolo o la Tempranillo, no se diga. Uvas como la Sirá, que tiene una intensidad bastante fuerte en todos los aspectos de la palabra, entre colores, aromas, en el gusto, ¿no? mucho cuerpo, buena producción de alcohol, vinos con buena potencial de guarda y longevidad, ¿no? Uvas muy, muy equilibradas en general, frutales como la Merlot, intensas como la Malbec, interesantes como la Garnacha. Héctor, ¿por ahí que quieres participar? ¿No? No, pero creo que sí me hizo prender el micrófono. Ok. Pero yo sabía que la Raisling apenas fue, bueno, no tiene mucho tiempo que en el 2017 o 2016 fue reconocida. ¿Reconocida? ¿A qué te refieres con reconocida? Es que nos dejaron un proyecto de investigación de eso cuando me tocó la de viticultura. Ajá, pero ¿a qué se refería? Que, es que ya no tengo el documento, que apenas fue reconocida como varietal, porque es una uva que necesitaba. Ella no, es muy difícil que esté sola, o sea, la debes conjugar o, bueno, juntar con otra uva para que cree un vino. Bueno, va a depender de eso de muchas cosas, porque, por ejemplo, la Raisling es una varietal que tiene por excelencia la plantación en Alemania, que tiene las calidades, las cualidades de atmosféricas, climatológicas, etcétera, etcétera, de terreno, terrar, etcétera, para que se dé perfectamente la Raisling y es la más plantada y se da mucho sola, ¿no? Va a depender, yo creo, de todas las características que tenga detrás, ¿no? En cada una de las uvas, por eso, antes de la plantación, se debe estudiar el suelo, se debe estudiar todas las características que tiene entre, incluso hasta las pendientes que se llega a tener en el suelo para la repartición de nutrientes, la profundidad, qué tipo de suelo tenemos a 50 centímetros de profundidad, a 80, a un metro, metro y medio, ¿no? Que es donde va a viajar la raíz y qué va a obtener de ese suelo, ¿no? Entonces, para que se adapte también la especie. Es algo, es algo que requiere de mucho estudio, obviamente parte de la agronomía y de otras ciencias para que se lleve a cabo y no solamente en las uvas, ¿no? También en distintos productos agrícolas y de este modo, pues, tienes el mejor aprovechamiento y la mejor expresión del agua para dar mayor calidad, principalmente al vino, ¿no? Es, es estar jugando con muchos, con muchas cosas que están detrás. Pero incluso el diseño, el propio diseño del viñedo dice mucho, ¿no? Cómo orientas las parcelas para que puedan tener gran absorción de agua, para que aprovechen la mayor cantidad de sol, la mayor cantidad de agua de la lluvia, para que no se, para que las plagas no se, no se desarrollen. Son muchísimas cosas, muchas, muchas que hay detrás. Pero eso, bueno, se me hace un poquito raro que me comentas de la Riesling, porque es una cepa, pues, al menos en Alemania, bastante antigua. Tanto que es la variedad por excelencia de... de Alemania. Vamos a continuar. Vamos a hablar de la producción del vino, ¿no? Que sepan, que sepan cómo, cómo se elabora. Con un video de la bodega Monteshanik. Espérame, déjenme lo abro. Primero. ¿Qué hablas de su elaboración? Monteshanik en Baja California, aquí en México. espérame tantito, ahí va cargando, es que... voy a compartir la pantalla con sonido. Y lo vemos. en 1987, cinco buenos amigos soñaron con transformar su pasión por el vino en una gran aventura, en donde el objetivo ha sido desde el comienzo elaborar vinos que expresen el terruño de Valle de Guadalupe en Baja California. Con fineza, carácter, personalidad propia, con la más alta calidad de elaboración y, por supuesto, con el orgullo de ser un producto mexicano. Ese sueño que surgió hace ya muchos años, hoy se ha convertido en una empresa de clase mundial. Monteshanik actualmente produce 50 mil cajas al año. El cuidado y la dedicación para la elaboración del vino sigue siendo emblemático para esta casa. Para obtener un buen vino, es importante el proceso de vinificación, pero más importante es el cuidado del desarrollo de la uva. En Monteshanik, existe un especial cuidado en el campo, implementando procesos de vanguardia. El riego por goteo. El uso de redes para proteger los frutos. Equipo electrónico para monitoreo de las plantas. Cosecha manual para hacer la preselección de los mejores racimos. Elaboración del vino blanco. El proceso de la elaboración del vino blanco es distinto al del vino tinto. El vino blanco inicia su proceso en una cosecha nocturna para mantener las uvas a baja temperatura. Ya en la bodega, se carga una mesa de selección en donde el personal especializado elimina restos de hojas y residuos indeseables. Posteriormente, la uva se lleva a la prensa de membrana para la extracción del jugo de uva o mosto. Una vez obtenido el mosto, éste se mantiene en tanques de acero inoxidable a baja temperatura. Con la finalidad de inhibir la acción de levaduras nativas y lograr precipitar residuos sólidos. Al momento de aplicar levadura seleccionada, da inicio el proceso de fermentación. La levadura comienza su trabajo de transformar el azúcar en alcohol etílico o etanol. En este proceso, se vigila todo el tiempo la temperatura del tanque para obtener las características deseadas de calidad. Al término de la fermentación, se retira las levaduras y el vino se estabiliza. Para el caso de los vinos blancos con añejamiento, la fermentación alcohólica se lleva a cabo en barricas y posteriormente, se induce la fermentación manoláctica. Después del tiempo deseado en barrica, se filtra para obtener la brillantez deseada y pasar al proceso de embotellado. Elaboración del vino tinto. El proceso inicia en la mesa de selección manual. Posteriormente, se conduce a la despalelladora que se encarga de retirar el escobajo de las uvas o granos. Los granos estrujados se introducen en los tanques de fermentación. De este modo, da inicio el proceso de maceración entre pieles y mosto, que da lugar a la obtención del color y taninos en el vino. Al mismo tiempo, la fermentación comenzará mediante la inocuación de levaduras seleccionadas. Existen tres métodos de fermentación. Método de remontado. Roto fermentador. Tanques de inmersión. Terminada la fermentación y maceración, se retiran las pieles del vino, así como la levadura muerta. Los sólidos se cementan en el fondo para después realizar un trasiego de vino limpio hacia otro tanque. El vino está listo para su introducción en barricas. En Monteshanic, el vino se transfiere de los tanques a las barricas por gravedad. En esta bodega, todas las barricas utilizadas son de roble francés, donde añajará el vino para adquirir su complejidad. Monteshanic cuenta con una impresionante cava situada en el interior de un cerro de granito puro, con capacidad de almacenar cuatro mil barricas, todas bajo condiciones óptimas naturales de temperatura y humedad. Al finalizar su tiempo de añejamiento, el vino es clarificado y filtrado para posteriormente embotellarse. Actualmente, Monteshanic cuenta con doce etiquetas bajo cuatro líneas de producto. Calisha, Monteshanic, Ediciones Limitadas y Gran Ricardo, las cuatro con la calidad y consistencia que caracterizan a Monteshanic. Ok, está como resumido ahí el proceso de vinificación, ¿no? Ajá, déjenme ver si falta aquí un video, no, ya. Para volver a cargarles la presentación. ¿Dudas sobre el proceso de elaboración? Son como, es un proceso muy meticuloso. No, no, profe. Ok. Lo amamos, profe. Gracias, yo a ustedes. De acuerdo. Muchas gracias. Te doy a pesar. Muy bien, no se olviden de mí, yo también estoy acá del otro lado. No, porque estemos en una sala virtual, no den señales de vida. Muy bien. Se ve bueno ese vino. Gran Ricardo es uno de los vinos más premium de todo el país de Monteshanic. Es una maravilla, es una cosa bárbara. Este, híjole, si les contara de todas las experiencias con el Gran Ricardo, cada uno han sido completamente placenteras, pero hoy en día está carísimo. Carisísísimo. Casi mil pesos dependiendo de la botella. No, Héctor, no, no, Héctor, en eso estaba y estaba barato. Ahorita está tocando los dos mil. Ah, ¿ya incrementaron? Ya, muchísimo, o sea, te estoy diciendo que ya está carísimo. Yo cuando lo consumía lo llegué a comprar todavía en novecientos, no, mil. Yo hace seis meses lo había checado y estaba en mil. No, hombre, está carísimo, está carisísimo. Excelente botella, la verdad. Es una maravilla de vino, es una maravilla, pero les recomiendo que siempre empiecen con vino más básico, porque si luego, luego no hay la experiencia del vino y se avientan a probar un gran Ricardo de dos mil varos, no lo van a apreciar. Tienen que conocer como primero más vinos básicos para que vayan viendo la diferencia de trabajo que hay detrás. Pero ese es un vinazo, ¿eh? Ok. De elaboración, ¿qué tenemos? La obtención del mosto, ¿no? ¿Qué es esto? Vamos a sacarle el jugo a la uva. Requiere de un despalillado que es quitar este, esta ramificación donde se encuentran sujetas las uvas, llamado, este, escobajo u, este, escobajo o raspo, ¿sale? Dice, ay, Dios mío, dice Jessica, y dice, no me alcanza ni con la tanda, ¿no? Hombre, está, este, está carísimo, ¿no? No sé por qué, yo me acuerdo que, este, en el día del padre se vendía mucho, ¿no? Porque regalar uno de esos vinos premio para el día del papá pues era algo clásico. Pero ya cuando cuesta tanto, ya es un, es un gran regalo completamente. Pero es para personas que lo sepan apreciar, ¿de acuerdo? No tiene caso si, si no tenemos todavía el paladar. No gasten tanto, primero trabajen en el paladar, reconozcan las características del vino como es y poco a poco vayan invirtiendo más y más. Ya cuando crean que dicen, sale, puedo, puedo, puedo apreciar un vino que tenga mucho trabajo detrás, cómprenlo y créanme que vale cada peso que pagan. En serio. Ah, y escógenlo para las mejores obviamente también situaciones, ¿no? Muy bien, le quitamos el, el, el escobajo, lo estrujamos, ¿qué vamos a hacer esto? Vamos a romper la uva, que el, que el, romper la piel para que la, la parte externa se encuentre con la parte interna y empiece ahí el proceso de, eh, tanto de maceración, si, si es de maceración la temperatura es controlada para que empiece a liberar características de sabor, de color y de aromas y, este mosto se va a llevar a, este, a un tanque de fermentación en la cual se le van a agregar levaduras y sulfitos. Con esto, eh, se lleva a cabo la fermentación alcohólica, si, se convierte el azúcar del, de la uva en alcohol igual. Ajá, principalmente en el vino tinto, no sé si se dieron cuenta que había varios métodos, ¿no? en la cual se está dinámicamente mezclando el vino con los hoyejos, con las pieles, para la liberación del color y entre ellos temas de aromas, de gusto y de color, ¿no? Aromas, gusto y color. Entonces, hay unos como el remontado, ¿no? Que le dan como la vuelta que caiga el, el vino sobre las pieles que suelen ser flotantes o se gira también el tanque, ¿no? Hay varios. O, o el de inmersión, ¿no? Que nada más los, lo va a meter, ¿no? Entonces, este, cada método va a hacer que el vino sea distinto. Ah, se lleva a cabo la fermentación alcohólica, ya tenemos, ahora sí, ya no es mosto, ahora ya es vino, pero requiere de un proceso de, este, de limpieza. Primero, después de la fermentación, se lleva a cabo una filtración, se va a retirar las partes sólidas, o sea, lo que estrujamos del vino y vamos a obtener un vino llamado vino yema, que es, este, en general lo que se obtuvo de la fermentación alcohólica. Con los hoyejos que solamente fueron estrujados, no fue, no fue como tal un prensado, eso lo vamos a prensar para sacar el mosto llamado vino prensa, ¿sale? Y a partir del vino yema y del vino prensa se va a realizar un copage, ¿no? Entre estos dos vamos a poner las características que requiere, que tiene el vino yema con la potencia del vino prensa, ¿no? Para que tenga el color deseado, la estructura, hablando de taninos, ¿no? De características de acidez, de amargura, salinidad, etcétera. ¿Sí? Van a estar jugando con este tema de juntar el vino yema con el vino prensa. El vino yema es el que tiene mayor, mayor, este, calidad, ¿no? Pero requiere del vino prensa para tener temas de tonicidad, temas de sabores, ¿no? Temas de intensidades e incluso para ajustar el color. Se hace el copage, entonces, ¿no? Entre estos dos vinos y se lleva a cabo el proceso ya sea de crianza, si es que se desea, que es colocar el vino en barricas de roble, ya sea americano o francés, con el fin de que tenga un proceso de evolución y que la madera le aporte características al vino, le aporta finura, le aporta elegancia, le aporta complejidad de aromas y posteriormente se lleva a cabo un proceso de limpieza. Entre clarificación que va, se le agregan una sustancia llamada bentonitas que es un tipo de arcilla la cual se va a mezlar con el vino y va a hacer que todo empiece a precipitarse, partes sólidas principalmente. Cada vez vamos a agregar bentonitas más finas para que partes más finas se precipiten hasta que obtengamos la limpieza que deseamos del vino. Lleva un proceso de estabilización en la cual se baja la temperatura del vino para que se cristalicen las sales de ácido tartárico principalmente y un proceso de filtrado en filtros de celulosa. Entonces ya queda bien precioso, bien limpio el vino. se puede llegar a hacer un ensamblaje con las características que recargamos de otros tipos de vino y se va a embotellar y a partir de que se embotellan lleva un proceso de crianza ya embotella que es el tema de cuánto puede llegar a vivir un vino ¿no? porque va va cambiando acuérdense que las vidas fermentadas cambian con el paso del tiempo incluso dentro de la botella dentro de la clasificación de los vinos se van a clasificar por tipos de vino por estilo o por dulzor ¿sale? tipos de vino estilo y dulzor entre los tipos de vino se encuentran principalmente los tranquilos los espumosos los encabezados o fortificados o también llamados generosos vinos tranquilos son vinos sin gas ¿no? ¿cuáles son? los blancos los tintos y los rosados ¿que pueden ser de postre? sí si llegan a tener dulzura ¿sale? una oscilación de volumen de alcohol entre los 8 a los 15 grados generalmente vinos espumosos estos tienen gas carbónico tienen burbujita una oscilación de alcohol que va de los 7 a los 13 incluso a los 14 de volumen de alcohol hechos por métodos como el champenois o tradicional realizado una fermentación carbónica en la botella los vinos los vinos hechos por el método de Charmá o QB cuando se lleva a cabo la fermentación carbónica en un tanque presurizado o de inyección de dióxido de carbono y los vinos encabezados o fortificados a esto se les va a añadir un destilado para incrementar su nivel de alcohol lo cual tiene una agregación alcohólica más alta que va desde los 15 a los 22 generalmente puede llegar incluso a ser un poquito más es raro encontrarlo pero si hay en algunos casos como el Jerez español y el Oporto portugués como ejemplo de los estilos del vino dependiendo del color que tipo de color tiene los tintos los tintos los que tienen esa tonalidad más oscura hechas a partir de uvas tintas ¿sale? vinos claretes ¿qué son? son vinos elaborados como un tinto pero dentro de la proporción de las uvas la mayoría son uvas blancas más uvas blancas que tintas entonces se elabora como un vino tinto sin embargo no tiene una coloración de un vino tinto ¿sale? es entre un vino tinto y un vino rosado un vino clarete pero se elabora como vino tinto están los rosados también que no tienen tanta coloración y los blancos a partir de uvas blancas Ana Cristina profe tengo una duda entonces los claretes se realizan con las dos uvas la uva blanca y la uva tinta es correcto es en su mayor proporción en su mayor porcentaje uvas blancas también tiene uvas tintas se elabora como un tinto pero no va a pintar tanto por el hecho de que sean pocas poca cantidad de uvas tintas y da como resultado un vino rosado no es como tal rosado es un vino entre rosado y tinto no tienes la coloración de un tinto pero tampoco es tan bajo como la coloración de un rosado es un punto medio más o menos ojo con eso claretes vinos claretes los que tengan la menor coloración hablando de tintos por supuesto porque los rosados tienen menor coloración con clarete pero los rosados tienen otro método no se elabora como un tinto vimos como está el tinto que está en contacto con los hoyejos y se lleva así la fermentación un rosado no para un rosado en general se hace primero el prensado de la uva y la maceración hasta que obtengamos el color y ya después lo fermentamos pero ya no en contacto con los hoyejos ¿sale? y vinos blancos que también se pueden obtener de uvas tintas porque lo que da el color a los vinos es el hoyejo entonces puedes hacer un vino blanco sin que esté en contacto el mosto con los hoyejos evitando que tenga una coloración y poder elaborar un vino blanco entonces los blancos se pueden elaborar con tintas uvas tintas o con uvas blancas ¿sale? obviamente también los rosados hay distintos también en la elaboración de rosados claretes y tintos ok por dulzor ¿sale? aquí nos referimos por el tema de dulzura pues la cantidad de azúcar que pueda llegar a tener cuando está el vino con la menor posibilidad de dulzura nos referimos a vinos secos poca cantidad de azúcar cuando tiene la dulzura media o ligera ¿sí? nos referimos a vinos abocados vinos ligeramente dulces nos podemos referir a ellos como afrutados ¿sí? digamos que está seco en niveles de dulzura ¿no? seco abocado afrutado y hasta arriba dulce ¿no? y también están los vinos dulces naturales los cuales tienen un procedimiento muy específico para que tenga una mayor cantidad de azúcar residual que se elaboran por métodos específicos como en el caso de la botritis botritis inerea que es un hongo también conocido como podredumbre noble la cual ataca la uva pero no la mata no la pudre como tal lo que va a hacer es deshidratarla quitándole la mayor proporción de agua a la uva y con estas uvas que están deshidratadas se elabora el vino tiene menos cantidad de agua mayor cantidad de nutrientes y de azúcar y se elabora vinos dulces naturales a partir del método de botritis con con uvas botritis método de ice wine o uva congelada o en alemania no ice wine que pasa acá la temporada de vendimia en el cual la uva se encuentra en óptimas condiciones para ser cosechada coincide mucho con la temporalidad al ser extrema frialdad en temperaturas que van a ir más o menos como a los menos 8 grados centígrados se va a llevar a cabo la vendimia de la uva la uva está congelada por lo tanto lo que se congela principalmente es el agua entonces cuando nosotros realizamos el prensado de esta uva se está en estado sólido del agua y lo que obtenemos es un mosto con una rica proporción de azúcares el agua se queda en la uva después del prensado y con el mosto obtenido vamos a realizar la vinificación de este vino dulce natural por el método de uva congelada Eiswein o Eiswein en alemán o los vinos cosecha tardía los cuales se deja a la uva más tiempo en el viñedo del que debe para que tenga una mayor maduración tiene una mayor carga de nutrientes y obviamente también tiene una mayor carga de azúcar que va a obtener naturalmente pasando este tiempo obviamente requiere de mucho cuidado para que la uva no entre en decadencia que se pueda utilizar la uva va a tener más carga de azúcar y por ende va a tener para la producción de alcohol y azúcar residual para ser un vino dulce natural entonces vinos dulces naturales a partir de botritis uva congelada y cosecha tardía que no es lo mismo exactamente que un vino de postre sale un vino de postre puede ser cualquiera que sea dulce cualquiera que sea dulce a veces a veces a veces piensan que los vinos generosos o fortificados porque hay varios que son dulces son vinos de postre pero también hay vinos fortificados que son secos entonces no quiere decir que sea forzosamente fortificado de postre para ser de postre requiere ser dulce sale pero un vino dulce natural está hecho con métodos particulares como son estos si vinos de postre entre otras clasificaciones se pueden dividir por el cuerpo que lleguen a tener poco medio o bastante cuerpo hablamos de un conjunto de características que va a depender de las intensidades que sea denso que sea intenso que sea fuerte que sea amargo que sea tánico que sea ácido que sea que todas las características se encuentren intensas hablamos de un cuerpo alto cuando esas características se encuentran bajas incluso del alcohol cuerpo bajo puede haber un punto intermedio también va a haber vinos que dependan de la cantidad de uvas con la que está elaborado si solamente es de una sola especie 100% de una sola especie es un vino monovarietal si en general tiene mínimo 85% de una sola uva entre 80 al 85% es un vino varietal ¿no? que la mayoría es de una sola uva pero luego lo adornan con otras ¿no? con otras uvas poquita varietal y los copas o ensamble que es la combinación de varias uvas pero que se debe de tener en conciencia el porcentaje que es de cada una ¿sale? por el tipo de uvas que tengan la cantidad de uvas que tengan por envejecimiento ¿no? entre los blancos por ejemplo suelen ser con menor potencia de barrica ¿sale? son menos fuertes que un tinto pero hay vinos que son de muy buena calidad que pueden aguantar este proceso de envejecimiento los hay sin barrica con barrica y cuando se fermentan en barrica ¿sale? son distintos los tipos de vino los tintos se pueden tanto disfrutar sin barrica dependiendo de todas las características que haya detrás sin barrica con barrica o mucha barrica ¿sale? jóvenes potentes que ya serían como en el tema de crianzas y vinos con mucha mucha potencia de evolución de poder aguantar mucho tiempo que pueden tener bastante paso por barrica y aguantar también bastante tiempo en la botella aparte y que va a ir cada vez siendo más rectificado más equilibrado el vino y con y con experiencia mucho más fina más elegante y más compleja ¿sale? dentro de los componentes del vino la mayor proporción del vino es agua como casi todo hablando de materias orgánicas ¿no? que va a ser de entre el 75 al 95% dependiendo del tipo de vino algo más que se pueden tener incluso más de 500 en una sola copa azúcar por supuesto ácidos ¿sí? de acuerdo kenia muy bien ahí revisan la información nada más ácidos como el tartárico málico láctico o de los tres o sea no nada más porque porque se mencionen nada más tenga alguno pueden ser de todos polifenoles ¿sale? estas son sustancias que le van a otorgar tanto color como sabor al vino como en el caso de los polifenoles antocianos que dan color a los vinos tintos o los flavonoides que dan color a los vinos blancos y en sabor que es más en calidad de gusto en textura que de sabor porque los sabores nada más son cuatro una sensación de astringencia que se aporta gracias a los taninos que también es un tipo de polifenol y un porcentaje de alcohol que suele ser etanol o etílico y glicerol componentes del vino principales productores el mayor productor del mundo a la fecha es Italia seguido por Francia que ahí se dan un pique siempre entre a ver quién 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 elabora más vino ¿sale? y España España no siempre es el mayor productor es muy poca las veces que lo ha sido pero es muy importante la producción de vinos España tiene el mayor porcentaje de viñedo es el país con mayor viñedo plantado Estados Unidos también elabora una bárbara cantidad de vino principalmente en California y Argentina que se da pique pique con Australia a veces Argentina queda en quinto a veces Australia queda en quinto sale principales consumidores el que más vino se chuta es Estados Unidos es el que más consume a nivel mundial ¿sí? seguido por Francia Italia Alemania que son obviamente países productores que tienen toda la cultura del vino van a consumir bastante también y China también consume mucho pero obviamente porque acá pues son millones ¿no? es un país con demasiada población ¿cómo no van a consumir? ¿sí? pero el que más consume en cantidad es Estados Unidos vamos a hablar de los vinos en México el consumo per cápita actualmente se encuentra oscilando entre los 950 mililitros casi tocando el litro ¿sale? ha sido un número que va en ascendencia ya que hasta hace pocos años este era incluso la mitad de este de este de este número ¿no? estaba entre los 450 mililitros mililitros y los 500 en menos de 10 años se ha duplicado este número que sigue siendo muy muy bajo a comparación de otros países como en el caso de Portugal que consumen alrededor de 51 litros Francia como 49 Italia como 41 incluso otros como incluso americanos como como Argentina que va a ir como más o menos como los 21 litros es un abismo grande pero que poco a poco va teniendo un mayor auge que se está refiriendo mucho al consumo de gente como ustedes gente joven que se está interesando cada vez más en el consumo de este tipo de bebidas y que tiene un auge porque estaba más ligado como a como a personas mayores que siempre han tenido como el la costumbre del consumo y ya no como que se perdió por ahí una generación y ahorita las generaciones nuevas de jóvenes se están acercando mucho a este tema del consumo del vino por diferentes razones entre por gusto por cultura por incluso estatus son varias cosas de las que intervienen pero que ha hecho que se incremente el consumo del vino en México casi topando a un litro de vino anualmente cada persona cada persona ¿sí? ¿cuántos sabemos 126 123 millones de mexicanos en México ¿no? cada uno se avienta casi un litro el 70% de los vinos en México están hechos principalmente de 10 varietales que son la Cabernet Sauvignon Merlot Cira la Nebiolo que se ha adaptado perfectamente una muy importante aquí en México Tempranillo Sinfandel Cabernet Franc de las Blancas Chardonnay Chenin Blanc y Sauvignon Blanc y el mayor productor el estado que más produce es Baja California principal productor de vinos aproximadamente el 90% de la viticultura mexicana se lleva a cabo en Baja California y dentro del consumo solamente consumimos el 30% del vino nacional y el resto es para exportación sin embargo no es tanto como a diferencia de estos países productivos que les comento pero denota mucha calidad en los vinos como por ejemplo en el 2020 el mejor Cabernet Sauvignon del mundo una de las uvas más plantadas en todo el planeta más bien la uva tinta más plantada de todo el planeta para elaboración de vino fue mexicano fue la etiqueta de la bodega Don Leo en Coahuila de la añada del 2013 Gran Reserva ganó el concurso al mejor Cabernet Sauvignon del mundo del año 2020 que México gane una preseda de ese tipo es muy importante muy muy importante porque países que tienen gran historia como en el caso de Francia Italia o España que también obviamente tienen producción de Cabernet Sauvignon por supuesto y que se le gana a ese tipo de países con tanta tradición con tanta metodología es algo que da mucho de que hablar y de orgullo para nosotros por supuesto y que no solamente es esa esa preseda sino que se han ganado en distintos en distintos vinos bastantes bastantes concursos y que muchos se han participado y dando por supuesto batalla a bastantes etiquetas a nivel mundial a pesar de ser un país que poco produce a diferencia de otros países viticultores vitivinicultores pero que sin embargo no puede tener un realce tan fuerte en producción por temas de agua ya que estados del norte que son los que producen pues es donde más carencia hay de agua muy bien dentro de las botellas pueden llegar a tener diseños que denotan muchísima parte de su origen ¿no? como en el caso de la botella bordolesa o bordelesa que es precisamente la que se encuentra en la parte superior izquierda es el diseño clásico en botellas de vino la mayoría de los vinos se botellan en este tipo de diseño de botellas otras como la borgoña que es la que se encuentra abajito en color rosita está así como dibujada con gis que tiene los hombros un poquito menos pronunciados no las tiene así como una inclinación que incluso va a depender de la uva ¿por qué? ¿por qué es bordelesa? porque en general se guardan uvas clásicas de burdeos como en el caso de la cabernet sauvignon la merlot la malbec la cabernet franc o la sauvignon blanc ¿no? porque se llama borgoñesa porque se guardan vinos a partir de uvas como las que se producen en borgoña como la pinot noir o la chardonnay algunas otras como la pinot gris y la pinot gris y la cirá botellas para vinos espumosos que requieren tener un vidrio mucho más grueso para soportar la presión la presión que se encuentra inmersa en el vino que en vinos con mejores métodos de elaboración como en el caso del champeno llegan a tener hasta 6 atmósferas de presión que es mucho y que lo debe de soportar botella como la botella RIN alemana que tiene en general una anatomía mucho más alargada y es un poquito más esbelta para guardar uvas como en el caso de la Riesling que es una uva muy plantada en Alemania y que este diseño proviene de Alemania precisamente otras botellas como la Franconia igual alemana que no aparece aquí en ninguno de los dibujos pero asemeja a una cantimplora es como es como si este si es circular pero a la vez plana si que es como como tal como una cantimplora o una botella jerezana muy parecida igual a la bordolesa o bordelesa pero que tiene un poco más pronunciado el tema de sus hombros y el tema del cuello así está así como gordita el cuello de la botella de la jerezana con tanta tradición que hasta ciertos tipos de vino se embotellan en distintos tipos de diseño de la temperatura del servicio el vino blanco se suele servir más frío por ejemplo que el rosado el rosado más frío que el tinto y el que es más frío se sirve es el espumoso va a depender también de la dulzura vinos más dulces se sirven más fríos o de la evolución del vino vinos más evolucionados se sirven más cálidos que siempre lo que se espera en el vino es tener como una sensación de frescura ¿sale? entonces los que más fríos se van a servir son los vinos dulces blancos aproximadamente entre 5 o 7 grados más o menos después los vinos espumosos que también ahí dependiendo de el tema de evolución y de proceso de elaboración del vino espumoso se van a servir más o menos fríos pero se sirven fríos en general los vinos con menos trabajo espumosos se sirven más fríos entre los 5 y los 7 grados y vinos con mayor guarda y mayor tema de evolución y más trabajo se sirven un poquito más cálidos que puede ir de los 9 a los 12 grados vinos blancos los vinos blancos jóvenes que no tienen paso por barrica ni fermentación en barrica se sirven más fríos que los que sí tienen barrica vinos rosados y claretes entre 10 y 12 grados y los vinos tintos también dependiendo en la evolución y el paso de barrica que pueden llegar a tener los vinos blancos los vinos tintos jóvenes se sirven más fríos que los que tienen crianza y los crianzas se sirven más fríos que los que tienen bastante añejamiento como un reserva o un gran reserva mientras más trabajo tenga un vino más cálido requiere que sea su consumo para que no se apague la expresión del vino de la cata para terminar con este tema hay muchas cosas de que hablar demasiado ya lo saben ya lo han experimentado la cata del vino es una de las más importantes porque el vino es uno de los productos que más experiencia puede aportar se divide principalmente en tres fases una fase visual una fase olfativa y una fase gustativa en la fase visual que se revisa en cada una de las fases siempre se va a descartar primeramente los defectos que el vino no tenga ningún tipo de defecto en la fase visual puede ser tal vez un tipo de contaminación podrá ser a lo mejor un sedimento propio del vino que es algo subjetivo porque es algo que naturalmente se da pero si no se desean sedimentos puede llegar a ser un defecto para la persona que no lo desee se revisa por supuesto la intensidad de color que tiene qué tanto color demuestra qué colores tiene el color te va a hablar mucho de la evolución del vino los vinos blancos en general ganan color con el tiempo los tintos lo pierden entonces el color te puede hablar de la edad del vino se revisa el brillo el vino debe ser límpido y denotar brillo y con el paso del tiempo suele el vino tener carencia de brillo de cuando está joven que es más brillante que tiene menos tiempo de haber sido limpiado por este proceso de clarificación estabilización y filtrado se denotan todas las tonalidades cromáticas de color que va a depender por supuesto de la especie de uva de la que se trate hay unas que tienen mayores pigmentos que otras uvas que tienden a ciertos colores y otras que no tanto como la cabernet de riñón entre violetas azulados a veces rojizos transparencia el ribete que es la coloración más más tenue que puede llegar a tener que se encuentra entre la orilla del vino y exactamente donde va a tocar el cristal cerca del alcohol también y se revisa por supuesto la densidad alcohólica paseando el vino por las paredes de la copa para que se adhiera y tenga una caída mientras más lenta sea la caída y se marquen perfectamente estas lágrimas también llamadas piernas la densidad alcohólica es más alta sin embargo si cae demasiado rápido y no tiene una perfecta adherencia la densidad alcohólica es más baja ahí podemos saber incluso visualmente qué tanto podemos esperar del alcohol de ese vino y la efervescencia por supuesto yo tengo caso que la llegue a tener principalmente los vinos de aguja o los vinos espumosos la calidad de la burbuja va a depender obviamente del proceso lo que se espera es que sea lo más continua y fina posible pequeña sale del olfato se descarta defectos principalmente qué puede ser un defecto algún tipo de aroma por ejemplo más bien olor que se refiere a esta palabra de olor aromas desagradables y la palabra aromas como tal son agradables entonces descartar olores que puede llegar a ser un defecto como en el caso de un aroma químico como la gasolina algún barniz o solvente probablemente podrá ser tal vez este aroma fétido como probablemente basura orgánica podrá ser aroma como el del vinagre o simplemente aromas que no demuestren que tiene una salud del vino se revisa la intensidad de aroma que puede llegar a tener por sí solo qué tanta potencia aromática tiene esto se revisa viendo qué tan lejos podemos apreciar los aromas ya sea que si es muy baja tendremos que pegar completamente la nariz a la copa si es alta podemos apreciar los aromas incluso a la altura de entre el corazón y la boca del estómago bastante lejos pero hay vinos que tienen esa potencia aromática que sin necesidad de oxigenarse se va a denotarlo Jocelyn es una duda chef por ejemplo los aromas dice que son agradables ¿no? por sí solos ajá es que dijo que el olor al aroma a vinagre por eso me quedé con la duda ok ok de acuerdo sí 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 muy bien tienes razón correcto perdóname sí solo fue eso muy bien sí exactamente que sea un olor a vinagrado por ejemplo ¿no? un olor que pueda llegar también este a tener un proceso de evolución demasiado que el vino ya no se encuentre con salud que ya esté tal vez en decadencia que ya simplemente murió recuerden que las bebidas fermentadas evolucionan es como un ser vivo que llega a un punto en el que va a decaer tanto que va a morir y obviamente cuando morimos pasas todo este este términos químicos de que nuestra materia pues está en descomposición y denota olores desagradables ¿sí? no aromas muy bien muchas gracias Jocelyn que me haces la mención ah ok seguimos con el olfato ¿no? qué tan lejos podemos apreciar los aromas y si podemos apreciar directamente el aroma alcohol y qué tan potente puede ser ¿sale? también hay aromas propios del vino están entre los primarios secundarios y terciarios rápido ya me queda un minuto nada más primarios secundarios y terciarios primarios ¿qué son? provienen directamente de la uva es de la especie son aromas naturales como frutales herbales florales ¿no? que denotan aromas de la naturaleza pero frescos aromas secundarios provienen del proceso de elaboración ¿sale? como por ejemplo en el caso de las fermentaciones malolácticas en el cual los ácidos málicos se convierten en ácidos lácticos y que denotan por ello aromas a lácteos por ejemplo como la mantequilla como la crema como el queso o aromas ligeramente tostados ligeramente tostados son sutiles o por ejemplo a levadura como la del pan tal vez un pan en específico alguna masa que esté elaborándose y aromas terciarios que provienen de la barrica principalmente estamos hablando de los aromas más complejos que no se encuentran tan fácil en la naturaleza y que denotan mucha finura y mucha elegancia como aromas especias tal vez puede ser la vainilla podrá ser tal vez este cardamomo algunas como el azafrán no estamos hablando de aromas un poco más difíciles aromas amaderados aromas especiados en general aromas animales como el cuero y aromas altamente tostados como el del café por ejemplo el chocolate o el tabaco sale por último el gusto se revisa distintas cosas principalmente los sabores los sabores son cuatro nada más ácido amargo salino y dulce se califica la intensidad de cada uno y saber si está en equilibrio en cuestión de sabor se mide el alcohol en boca sintiendo la calidez en la parte de la garganta al momento de que lo pasemos medimos también la persistencia en boca cuánto tiempo tarda en desaparecer el sabor del vino después de que lo pasamos se mide en segundos cada segundo representa una caudalía para esto previamente debemos dar un trago para preparar todo nuestro paladar a este ataque de sabor fuerte y empezamos a calificar cada una de las características gustativas a partir del segundo trago porque al principio no tiene sentido es un ataque fuerte que te va tú vas a calificar todo como alto se califica la tanicidad por ejemplo la sensación de astringencia principalmente en los vinos tintos que es la que cuenta con tanicidad muy poco se encuentra en vinos blancos o rosados un poco más en los rosados que en los blancos los blancos carecen mucho de tanicidad se encuentra más en los tintos se mide el cuerpo que representa entre la textura cómo sentimos qué tan rugoso sentimos el vino esto va un poco ligado con la tanicidad a veces si a lo mejor es ligero a lo mejor tiene una rugosidad mediana que puede aparecer aterciopelado o es muy rugoso en general cuando nosotros juntamos nuestra lengua con el paladar y sentimos esta aspereza o la densidad qué tan denso lo sientes puede ser ligero como el agua que es bajo medio como la leche o alto con una densidad tan grande como el aceite ajá que esto ya representa más intacto pero obviamente la boca y ejercicios de retrogusto que enfoca esta combinación entre sabores y aromas que ya denota como tal toda la experiencia entre gusto y aroma ya que podemos referir a temas como lo que encontramos en los aromas pero ya ligados directamente al gusto como puede ser una nota o un sabor a cierta cosa a eucalipto a frutas a hierbas a especias pero que se siente marcadas en una combinación entre el aroma y el gusto ¿sale? con ejercicios que van utilizando los dos sentidos y ya ¿sale? muy bien ¿alguna pregunta? hasta aquí nos quedamos con el vino mañana no el lunes continuamos con el sake dependiendo un poquito para que lo empecemos a ver vamos a hacer cocteles el día lunes con vino y sake ¿vale? ahí para que compren los insumos que sean más fáciles para ustedes si tienen sake fabuloso si no no es necesario que lo compren tratarles podrán comprar el vino probablemente los que tuvieron para hacer black velvet ayer guarden tapen bien ese vino espumoso nos va a servir y no hay preguntas entonces ¿se puede usar el vino del kit? sí el vino del kit es precisamente para esa precisamente es para esa pero también pide es blanco el que les dieron en el kit ¿no? también vamos a usar tinto Natalie no compren cosas caras ¿eh? tengo una duda pero con respecto al entregable ¿qué pasó Natalie? por ejemplo ve que nos dijo que teníamos que tomar foto de todo el procedimiento ajá y tenía una duda por ejemplo si vamos a usar un jarabe casero también tenemos que poner el procedimiento de ese jarabe ¿podrías incluso nada más resumirlo ¿no? para que no sea tantas imágenes y no te robe tanta tanto espacio ¿no? porque te podría llenar te podría abarcar demasiado de ese jarabe tal vez en ese aspecto que ya no interviene tanto como tal con el coctel pues pones ahí un par de imágenes de elaboración del jarabe probablemente ok gracias muy bien gracias a ti muy bien dice por acá este Mariana ¿dónde se consigue el saque? no es tan sencillo pero por ejemplo lo venden en el Superama lo venden en Chedrago y Selectos lo venden en la europea por supuesto en Liverpool lo consigues en la en la alianza hay también en los supermercados no tanto no he visto tantos saques como más donde hay como más cartera de productos ¿no? muy bien gracias Paola dice el saque lo puedes conseguir en Liverpool en caso de orientar mi casa ok dice Cristina subí a las diapositivas desde la semana en Blackboard sí ya terminamos con bebidas fermentadas el día de hoy les sirvo ese que es este cerveza ¿no? y el lunes o el martes les subo esta que incluye vino y saque ¿va? ya están las ya están subidas la mayoría de las de las a YouTube la mayoría de las de las clases ¿sí? este traté de pegárselos este fin de semana ahí en Blackboard si no búsquenme en YouTube con mi nombre completo y aparecen ahí ¿va? igual se los voy a dejar ahí este para que estén ordenaditas ¿de acuerdo? muy bien nada más ok si Tlali yo se ¿sí? yo tengo una pregunta de vino blanco seco ¿cuál me sugiere que compre para lo de la compren del más barato compren del más barato California ¿alguna marca? por ejemplo el de California va a servirles bien ¿no? que no está tan caro y si no compren del más barato que encuentren ahí entre vean así los precios tratando de que no sea tan dulce nada más ¿igual del vino espumoso el más barato que encontremos? también también ya ven que para cocteles no tenemos que perder nada caro ajá entonces ¿del vino espumoso cuál me sugiere? este por ejemplo hay pata negra hay pata negra blanco y rosado esos muy baratos este en la alianza va a haber varios ¿no? que va a estar como en 120 pesos tal vez este JP Chenet que tenía por ejemplo ayer Elizabeth también es una buena opción ¿no? hay varios incluso prosecos baratos hay unos que no pasan ni siquiera de 100 pesos ¿no? ya tiene rato que no que no compro vino espumoso casi porque he tenido pero este hay muchos bien baratos no compren nada más busquen que no sean tan dulces que no sea lambrusco por ejemplo o que diga que sea más sec ¿sale? que de mi seco dulce ok gracias profe muy bien gracias a ustedes sale 4 soles es barato y bueno ándale 4 soles por ejemplo si también hay espumoso compren el blanco pero ese está dulce pero bueno ya aunque sea barato no importa va cuídense mucho chicos nos vemos al rato los que están conmigo y los que no bonito fin de semana se portan muy bien y nos vemos el lunes gracias profe a ustedes gracias gracias profesor pase un buen fin de semana y buen día igualmente gracias profe chao chao nos vemos gracias Eduardo Cristian se portan muy bien gracias tomé agua no 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 prometo porque me puedo oxidar nos vemos cuídate mucho Jocelyn chau 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 chau